Se espera saturación en la solicitud de actas de nacimiento en el municipio de Teciutlán. Ante la cercanía de las preinscripciones en las diferentes instituciones educativas, anunció Patricia Reyes, responsable del registro civil de esta ciudad, por lo que ha solicitado a la ciudadanía tomar precauciones al respecto y solicitarlas lo más pronto posible, pues en las siguientes semanas serán más saturadas para esta área. Nosotros sí estamos preparados, tú sabes que nosotros aquí tenemos la obligación, parte del señor presidente, de tener siempre material suficiente para estar preparado para estas fechas. Lo que sí yo le pediría a la gente es que vengan con tiempo, porque sabes, vienen de que las quieren para ahorita, entonces tenemos mucho trabajo, que vengan con tiempo, que vengan a solicitar, porque ya en febrero empiezan las preinscripciones y normalmente a todos les piden sus actas actualizadas, entonces que nos pidan sus actas, también para los que van a terminar su primaria, su secundaria, también les empiezan a pedir ahorita todos sus requisitos, entonces que vengan con tiempo para solicitar sus documentos y estar al día. A pesar de la gran cantidad de solicitudes, el tiempo y el costo de las actas de nacimiento, serán respetados por las autoridades en turno, esperando que toda la población sea responsable en hacerlas en tiempo y forma, dependiendo el tiempo en que requiera su acta y pueda concretar sus trámites como se debe, recordando que las inmediatas tendrán un costo especial de 400 pesos, por la dificultad que representa para el registro civil. Ya empezaron, ya empezamos desde ahorita, ya empezamos con una solicitud tremenda de actas de nacimiento, de actualización de actas de nacimiento, entonces necesitamos que vengan para que se les entregue su acta. También recordarles a las señoras que sus niños no están registrados y tienen que entrar al kinder o a la primaria, que vengan para registrarlos, porque todos los niños tienen derecho a tener su nombre de pido y a estudiar. Entonces, lo que no queremos es que los niños, porque no tienen su acta, se queden sin asistir a la escuela, que vengan para que se les den sus requisitos y se haga el registro necesario de los niños. La papelería es suficiente para las actas que sean requeridas en esta temporada, afirmó Patricia Reyes, pues se han preparado con un mayor número de documentos para que no se queden sin realizar su trámite de preinscripción, insistió en entrevista, recordando que pueden acudir de 8 de la mañana a 3 de la tarde, en los bajos del Palacio Municipal, para cualquier duda o solicitud de este tipo. Con imágenes de Ernesto Vázquez para Informativo 9, Vanessa Enríquez Ayago. ¡Gracias!